Es su misericordia Damos gracias al Señor, creo que es un día muy especial El libro de Hebreos en el capítulo 13, el verso 16 dice Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis Porque de tales sacrificios se agrada a Dios Para nosotros es una gran bendición, nos sentimos honrados en esta mañana De no solamente poder tener comunión unos con otros Pero de tener este respaldo que siempre los hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia nos han brindado Y agradecemos al Señor por la visión que ellos tuvieron Cuando decidieron enviar un misionero a esta nación Y agradecemos en esta mañana la presencia de los pastores que han venido desde Colombia El hermano Carlos Hernández, el hermano David Rave, el hermano Fernando Barragán Y los enviados del consistorio de ancianos, el hermano Fernando López, primer vicepresidente Y nuestro hermano Álvaro Torres, como presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Es una gran bendición saber que ellos siempre están orando por la obra del Señor aquí en este país Y sentimos el poder y el respaldo de esas oraciones Así que quisiera dejar este lugar a nuestro hermano Álvaro Torres Para que él, pues nos presente en este momento Una situación que están viviendo nuestros hermanos en el país de Colombia Hermano Álvaro, puede pasar Gracias hermano Dios les bendiga hermanos Bueno, me alegro saludarlos en el nombre del Señor Procuraré ser breve porque en realidad tenemos interés de escuchar la palabra de Dios Colombia está viviendo una situación muy grave por las inundaciones El gobierno de la República ha gastado miles de millones y ya se quedó sin dinero Está pidiendo dinero internacional, ya empezó a llegar A nosotros nos colaboraron, el gobierno nos ha dado como 200 mil dólares Que ya hemos repartido, la iglesia gastó como 50 mil Y nos quedamos sin presupuesto Pero hermano, en estos días yo autoricé 25 mil dólares más Para ayudar a las inundaciones Pero hermano, el problema es realmente impresionante Eso no hay plata que alcance Entonces quisiéramos presentarles esta mañana esa necesidad Y pedir su colaboración Tanto orando por nosotros, que sería lo mejor Y también una colaboración económica en la medida de sus capacidades Yo creo que la idea sería que mandaran acá al fondo, verdad, de la iglesia Cualquier dinero que usted quisiera colaborarnos Manda a la tesorería de Alipul Y dice que es para los damnificados en Colombia Y se lo vamos a agradecer de corazón Son nuestros hermanos y pues en mi casa no está inundada, yo estoy bien Pero hay hermanos que sí están inundados Entonces vamos a colaborar con ellos y hacer un gran esfuerzo Para que todos sientan la solidaridad de la iglesia Dios les bendiga hermanos Gloria a Jesús Gloria a Dios Creo que es importante en este momento nosotros Ser agradecidos con el Señor Pero también ser compasivos Así que la Junta Nacional junto con los oficiales de los distritos Pues vamos a estar poniéndonos a la orden Y vamos a presentarle al pastorado Una manera de cómo podemos colectar una ofrenda Y enviarla a la Secretaría Nacional de la Iglesia Y a través de la Secretaría Poderla enviar a los hermanos allí en Colombia Que creo que será de mucha ayuda No es tanto, aunque sí importa la cantidad Pero si tenemos esa actitud compasiva Yo sé que esa ofrenda será de una gran bendición Y nosotros en esta mañana Somos bendecidos grandemente en este lugar Gloria al Señor Mientras los hermanos terminan de colectar la ofrenda Quiero recordarles que esta tarde Nuestros servicios a las tres Es el último servicio Es el servicio de clausura Y creo que el Señor ha estado hablándonos al corazón Y de una manera muy especial Ha usado a cada uno de los predicadores En esta mañana Una mañana misionera Nosotros estamos agradecidos De lo que Dios ha hecho en estos 21 años Aquí en este país Agradecemos al Señor Por haber permitido Que de Colombia hubiese llegado El hermano Eliseo Duarte como misionero Y que sobre todo Él se haya dejado usar por el Señor Nosotros en este país Tenemos un enorme desafío Tenemos un enorme reto En el último censo La población de los Estados Unidos Estaba o fue calculada En 310 millones de habitantes Cada dos segundos Nace un niño en los Estados Unidos Cada 12 segundos Muere una persona en los Estados Unidos Cada 36 segundos Llega un emigrante a los Estados Unidos Quiere decir que cada 12 segundos Se establece una nueva persona Aquí en los Estados Unidos De los 310 millones de habitantes 81% vive en las grandes ciudades Siendo California y Texas Los Estados más poblados De la Unión Americana De esos 310 millones de habitantes 155 millones son mujeres Y 151 son varones A la tasa de crecimiento anual Que ha experimentado los Estados Unidos Se calcula que para el año 2050 Cedemos 450 millones de habitantes Siendo el tercer país Más poblado del mundo Detrás de la India Para el 2050 Según los cálculos poblacionales En los Estados Unidos El 27.3% de la población Es menor de 20 años Y el 12.8% de la población Es mayor de 65 años Las minorías en los Estados Unidos Son 102.5 millones de habitantes Nosotros los hispanoparlantes Somos 48.356.760 habitantes Según el dato del Buró del Censo Del año 2009 Nosotros representamos El 15.8% de la población De los Estados Unidos de América ¿Cómo ha cambiado Estados Unidos? El primer censo se realizó En el año de 1790 Y arrojó un total de 4 millones de habitantes